Buenos días, mi nombre es Tania Gloria Castañeda y soy alumna de prepa en línea CEP. ¿Cuál de los recursos que se requieren para llevar a cabo un proyecto es el más importante y por qué? Principalmente el del apoyo de los voluntarios, pues un grupo bien organizado de parte de la comunidad que tenga ideas claras y concretas, que apoyen a las necesidades de la comunidad, ya que sin este grupo no se podría llegar a iniciar el proyecto que compete a toda la comunidad. ¿Por qué es importante definir los recursos que se requieren para la realización de las tareas? Porque al realizar la planeación de cada uno de los recursos, podemos darnos cuenta de las necesidades tanto económicas y sociales que se requieren en el inicio, en el desarrollo y al final de este proyecto. Desafortunadamente, como primera instancia, no contamos con recursos económicos. Esta podría ser una de las facultades que se podría tener, ya que los voluntarios de no aceptar uno de los requisitos que es ayudar el propio grupo con algunas donaciones para transporte, computadoras, papel, viáticos, etc. con su propio bolsillo, el proyecto podría no llevarse a cabo y si por el contrario ellos están dispuestos a participar, se obtendría un proyecto completo. ¿Cuál es la utilidad de un diagrama de flujo de los procesos que implica la realización de actividades? El diagrama de flujo me permite organizar el momento del inicio del proyecto, las ventajas y desventajas que esa idea me puede generar, la cual me permitirá tomar una decisión. De igual forma, me permite que durante el proceso del desarrollo se lleve una secuencia de pasos que me pueda llevar al final de estas ideas, que pueden ser positivas o negativas, que me permitan visualizar cuáles son los contra o circunstancias de estas ideas que podrían cambiar el rumbo del proyecto. Si bien es cierto, el diagrama de flujo nos permite obtener un proyecto con una buena organización y que te facilita mayormente la estructura de los datos. Muchas gracias.